¿Y dónde vienes? 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 El Temporal, el Temporal, que el cielo oscuro oscuro viene, el Temporal, el Temporal, el Temporal, la situación es triste y viene, el Temporal, el Parasol, el Parasol, scappamos todos juntos, el Parasol, el Parasol. Passamos de vacanze sotto el Parasol. Passamos de vacanze sotto el Parasol.